Muy buenas tardes. Como trabajador de la tierra, como chileno de campo, uno está familiarizado con la siembra y la cosecha. Uno sabe que no porque se levante con hambre un día puede exigirle al suelo que entregue las papas, el maíz o el trigo. Por mucho que alguien lo quiera, aunque rompa la tierra con arado o con pala, eso no pasará. Se necesita el tiempo adecuado, terreno fértil, manos expertas, trabajadoras y paciencia. Solo así lo que sembremos nacerá, echará raíces y después dará frutos. Aquí a veces pareciera que quisiéramos hacer las cosas al revés y poner la carreta delante de los bueyes. La violencia jamás será terreno fértil y el silencio jamás será buen fertilizante. ¿Qué decir de las raíces? Algunos quieren refundar este país por medio de un texto escrito por 154 o 155 personas. Queremos el fruto sin mirar las raíces. ¿Y por qué digo esto? Porque un país es innegablemente historia, idiosincrasia, tradiciones, símbolos, alegrías, pero por sobre todo un proyecto común. No puede rehacerse por unas líneas escritas en un papel por más que se quiera y se reclame. Así, el texto que debemos proponer a los chilenos carecería de todo sentido si no está ligado a nuestra historia y al sentir popular. Poner las esperanzas en una siembra sin mirar sus raíces es una siembra que no dará fruto. Enraizada en Chile digo, y no en los pueblos de Chile, porque el pueblo chileno es uno solo. ¿Diverso? Sí. Y eso es una de las cosas que lo hace grande. Pero uno solo. Y eso es otra de las cosas que lo hace grande. Esta constitución nacerá muerta morirá al poco tiempo si se insiste en imponer ideologías, en quitar libertades, en censurar, en otorgar privilegios a los políticos o saltarse las reglas. Por eso el llamado es a unar voluntades, derribar diferencias y buscar el bien común, la paz, el progreso de Chile. En esta convención defenderé la libertad, alzaré la voz cada vez que se vea amenazada o atacada y podrá contar conmigo para ser una verdadera piedra en el zapato cada vez que se salten las reglas que llegan nuestro trabajo. Como dijo Graham Lincoln, el pecado del silencio, cuando deberían haber hablado, es lo que hace cobardes a los hombres. Propondré profundizar la libertad de emprender, de arriesgar, de trabajar, de crear, generando más estabilidad, empleo y prosperidad, porque creo firmemente que somos un país trabajador y creativo, y no necesitamos del engaño que el Estado o los políticos nos van a mantener a todos a punta de bono o que nos solucionarán todos los problemas. Propondré dar más libertad de enseñanza porque cada proyecto educativo, colegio, liceo, universidad, centro de formación técnica, tiene algo que aportar y las familias chilenas el derecho y la libertad para elegir. Restringir el derecho mediante la censura tendrá la inexorable consecuencia de empobrecer nuestra cultura. Y defenderá la libertad de todos y con mayor fuerza defenderá la libertad y la vida de quienes no se pueden defender, especialmente de los que no han nacido. Ellos son los más débiles entre los débiles. Ellos no irán a marchar. Ellos no vendrán a nuestras audiencias públicas. Ellos no tienen escaños reservados. A ellos los ninguneamos simplemente por ser pequeños si no hay un acto más cobarde que ese. Propondré con convicción avanzar en mayor orden y seguridad. Sin orden no hay libertad. La libertad sin orden es anarquía. No podemos permitir que la violencia, el narcotráfico y la corrupción se tome nuestro país, nuestros espacios públicos y nuestras instituciones. No podemos normalizar que por miedo nos manden más temprano a la casa cada 18 de octubre. Donde triunfa el miedo, pierde la libertad. Eso lo hemos visto en forma grotesca en el sur de nuestro país. Donde no hay libertad de trabajo porque se queman los camiones y los puestos de trabajo. Donde no hay libertad de expresión porque hay miedo a represalias. Donde no hay libertad de transitar porque es peligroso salir. Donde no hay libertad para vivir o donde no existen los derechos humanos porque cualquier día te pueden matar. Por último, seré un gran impulsor de la libertad, pero un férreo opositor a toda revolución que se intente gestar en nuestras salas. Buscaré siempre la vida institucional, la paz y el bien común. Las revoluciones, dijo el poeta ñuble ensino Nicanor Parra, Las idean los idealistas. Las llevan a la práctica los fanáticos. Y se aprovechan de ellas los pícaros, los linces y los sinvergüenzas. No dejemos pavimentado el camino de esos sinvergüenzas. No seamos parte de ellos. El pueblo de Chile merece más. Por un Chile grande y libre. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos